muy buenas gente qué tal pues vamos con una nueva comparativa entre nuestros queridos y 7 8700 k a 4,8 gigahercios y nuestro raiz en 9 3900 x a 42 gigahercios vale en este caso vamos a hacer una prueba de render vamos a utilizar el programa de blender muy utilizado para renderizar y vamos a hacer un test de renderizado entramos procesadores para que podáis ver la potencia que nos ofrece cada uno de ellos en este tipo de tareas vale estamos hablando que estamos delante de tareas de productividad y en este sentido pues en teoría el 3900 x nos tiene que dar mejores prestaciones así que nada vamos con la comparativa vamos a ver el resultado y espero que os ayude a que podáis decidiros por uno o por otro según vuestras necesidades así que venga empezamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.